Es del artículo que te conté. Quería saber tu... Se ve muy bien, MJ. Ya quiero leerlo. Oye, ¿aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría a quitártelo. ¿Qué hay de Harry? Lo siento. Y si hacemos esto mañana, estoy agotado de domar a Lizard. ¡Pete! Ellos no tienen tantas armas. No puedo salir por la ventana. Solo por el piso de abajo. ¿Dónde estás, Peter? Hola, este es el número de... No suena mal. Deja tu mensaje. ¡Casador a batir! Si tienen cubiertos al frente y atrás, podría pasar por el sótano. No rechines, por favor. Ay, gracias. La mesa de Pete. ¡Lánzate a las arañas! ¡Oh, perfecto! ¡Ey! ¡Ando! Enviar al punto secundario. Quiero un muerto completo de la casa. Estarán aquí en cualquier momento. Debo salir. ¡Ah! ¡Ay! ¡Esel! ¿Pete? Debo pasar a estos cazadores para encontrar a Pete. ¡Fue a la calle de al lado! Cazador 3, asegura tu área en caso de que regrese allí. Si no encuentro a Pete antes que ellos. Si alguien viene a curiosidad, ¡acábalo! Kyren quiere a la araña esta noche. ¡Que nada se interponga! ¡Hombre abatido! Pete fue hacia la otra calle. Tal vez pueda cortar camino por aquí. ¿Quién acabó con el cazador 2? No está claro. Solo quédate en tu área. Avisaré si encontramos algo en la casa. ¡Enterada! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Qué demonios pasa allá afuera? ¡A mí no me calles! Entra. Guarda silencio. ¡Se dirige al área de construcción! Pete está en la nueva construcción de allá adelante. Si regresa aquí, asegúrese de no golpearlo con más de dos flechas. ¡Se está cambiando! Voy por ti. ¡La chica está por aquí! ¡Ahora eres nuestra! Creo que Pete se fue por ahí. ¡Averigüe! ¡Averigüe! Espero que Pete siga allá atrás. ¿Cómo puedo llegar a esa casa? ¿Cómo puedo llegar a esa casa? ¡Cuándo lo encuentren! ¡Averigüe! ¡Estará cerca! Noticias Carinas, ¡Ahora más! ¡Aoverigüe! ¡Se puede llegar a esa casa! ¡Averigüe! ¡Averigüe! ¡Ostras yammen! ¡Cara! ¿Crees que tienes oportunidad? ¡Intento! ¡Miren a quien encontré! ¡Estaba aquí! ¡Estaba acá! ¡Miren a quien encontré! ¡Miren a quien encontré! ¡Golpe! ¡Miren a quien encontré! Voy para allá Alguien nos está acabando ¿A dónde se fue? La ventana Peter, necesito que vengas Miles Miren de arriba ¡Ve tras él! Siento llegar tarde ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo Creo que tiene que ver con ese traje Lo llaman simbionte Y es un alienígena ¿Qué? ¿O sea, lleva puesto un extraterrestre? Solo ayúdalo, Miles Por favor Yo me ocupo, MJ Estoy en ello ¡Ajúdalo! ¡Seguro, entiéndalo! ¡Vamos! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Me arrojó una tapa de alcantarilla! ¿Seguro que era hacia ti? Estoy seguro. Se detuvo afuera del túnel de Queensborough. ¡Hay cazadores por doquier! Voy para allá. No dejes que los cazadores lo ahuyenten de nuevo. Entendido. Lo tengo en la vida. ¡El araña! ¡Oye! ¡El túnel! ¡En el car! ¡Spider-Ban, basta! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Pensé que solo estaba actualmente extraño, pero esto es muy diferente. Es como si no estuviera allí. ¡Miren arriba! ¡Vengo viviendo! ¡Arriba! ¡La araña! ¡Wow! ¡Wow! ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¿Recuerdas? ¡Vamos! ¡Reacciona! ¿Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito? ¡Bájenlo de ahí! ¿Qué estás cediendo? Ya casi llego, Miles. ¿Cómo está Peter? ¡Enojado! ¡Y no entra en razones! Entonces intentemos otra cosa. ¡Escucho sugerencias! ¡Lluvia de plaza! ¡Tierra para el suelo! ¡Puedo hacerlo! ¡Miles! ¡Enciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Qué? Si hablo con él a solas, puedo hacer que se recupere. MJ, no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielo! ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Sí, pero no veo a Pete. ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo solo quiero hablar! ¡No quiero hacerme daño! ¿A dónde vas? ¡Basta! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Pete! ¡Pete! Sé que sigues ahí, Peter. Tienes que estar. ¿Tienes noticias, MJ? ¿Cómo va todo por allá? No, no. Encontré a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? Yo no... Voy a intentar despertarlo. ¿Puedes detener a los cazadores un poco más? ¡Lo intentaré! No es más rápido que tus malas. ¿Sabes? Estamos haciendo mucho ruido. ¡La policía llegará pronto! Solo les aviso que tendrán público cuando pierdan en un minuto. ¡Cuidado! ¡Miren arriba! ¡Cuidado! 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 ¡M. 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 M. ¡Maila! Cuando acaben con estos tipos. ¡Dispare! ¡Que no los toque! ¡Mala idea! ¡Maila! ¡Suscríbete! 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 ¡No sobreviví! ¡Suscríbete! ¡Spyder-Man! ¡Ay, no! ¡La grúa no responde! ¡Ayuda! ¡Resiste! ¡No! ¡Espera! Gracias. ¡Ábrelo! Pete... Despierta. ¡Despierta! Tal vez te duela un poco. ¡Spyder-Man! MJ... ¡Corre! ¡No era mi intención lastimarte! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡Suficiente! ¡No mires! ¡Ahí! ¡Esa es mi salida! ¡No! ¡Ah! 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 el túnel. Se fue. Por ahora. Pero vendrá a buscarme muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Bueno.